Permanecen de pie e inclinen la cabeza para recibir la bendición con los santos evangelios. Permanecen de pie solamente los que van a recibir el sacramento de la confirmación, los padrinos pueden sentarse. Amén. Como responsable de la animación pastoral y a nombre de los párrocos y comunidades representados en estos hermanos, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente y a usted, señor arzobispo, don Francisco Moreno Barrón, que estos jóvenes y adultos han recibido la catequesis conveniente a su edad. Decimos todos, demos gracias a Dios. También ustedes pueden sentarse. Y en medio de nosotros está el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo, queridos hermanos? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es el amor de Dios Padre. Es el amor de Dios Hijo a quien hecho hombre le llamamos Jesucristo. Es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. El Padre Dios engendra a su Hijo desde toda la eternidad. Y ese amor que existe entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor. Es amor de Dios. Por eso, si en el Libro de los Hechos de los Apóstoles se narra que vino el Espíritu Santo en medio de señales extraordinarias, quizá hoy aquí no va a haber viento impetuoso o lenguas de fuego. Podría verlas si Dios quisiera, si Él así lo dispusiera. Pero nuestra fe, esa fe bautismal, esa fe que recibimos en nuestro bautismo, nos asegura que verdaderamente el Espíritu Santo que ya habita en la Iglesia está en medio de nosotros. Y hoy viene de una manera especial a tomar posesión en cada uno de los confirmandos. Cada uno de los que van a ser confirmados reciben hoy en plenitud al Espíritu Santo. Ustedes y nosotros que ya fuimos bautizados, fuimos bautizados en el seno de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que ya habita en ustedes también el Espíritu Santo. Pero ahora en la confirmación viene sobre ustedes como vino sobre los apóstoles en Pentecostés. ¿A qué viene el Espíritu Santo a ustedes hoy? Viene para poner en ustedes su casa, su morada, su sagrario. Claramente nos dice San Pablo, ¿qué no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes? Sí, queridos hermanos. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, todo nuestro ser para hacer una casita, una morada digna, donde habite el Espíritu Santo? Al tiempo que hoy la Iglesia se alegra de la presencia dinámica, transformadora del Espíritu Santo en medio de ella, cada uno de ustedes va confirmando que ya son discípulos de Jesús y lo van siguiendo en su vida diaria, ahora van a ser enviados por Jesús, movidos por el Espíritu Santo para ser misioneros en medio de los que le rodean. La confirmación entonces te impulsa para que como discípulo de Jesús, lo lleves ahora como su misionero al ambiente de tu familia, del trabajo, de la escuela, del noviazgo, de la política, de la cultura, del deporte. Que lo lleves a tus vacaciones, que lo lleves por la calle contigo, que lo muestres donde quiera que tú te hagas presente. Los jóvenes, y aquí hay muchísimos jóvenes, son los mejores evangelizadores de los jóvenes, con la ayuda del Espíritu Santo. Los adultos, son los mejores evangelizadores de los adultos. Los matrimonios, son los mejores evangelizadores de otros matrimonios. La confirmación pues, nos dispone para llevar a Jesús con el ejemplo de nuestra vida y cuando se necesite con la palabra, a los ambientes donde nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. Queridos jóvenes, queridos hermanos adultos, abran su corazón hoy a la gracia de Dios. Dejen que el Espíritu Santo, el amor de Dios, venga a ustedes y los colme y le dé sentido pleno a tu existencia. Quien a Dios tiene, nada le falta, decía Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y yo digo ahora, quien no tiene a Dios en su vida, todo le falta, porque le falta a Dios. Quiero invitarlos a que antes de dar paso al momento central de la confirmación, todos juntos, como cuerpo de Cristo, desde nuestro bautismo, miembros de su cuerpo de Jesús, en la cabeza, nosotros los miembros de este cuerpo de la iglesia, movidos por el Espíritu Santo, le pidamos al mismo amor de Dios que nos dé sus siete sagrados dones. Esos dones que nosotros le podemos solicitar diariamente a cada momento y Él vendrá tan contento en nuestro auxilio. Don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de ciencia, don de fortaleza, don de piedad y don del santo temor de Dios. Vamos a proceder ahora a el rito de la luz que nos va a disponer para vivir más intensamente la confirmación. Vean todos como aquí hay una gran vela, un gran sirio, se llama Sirio Pascual. Este sirio representa a Cristo, luz del mundo. Hoy queremos que también sea el fuego de amor, fuego del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. todos los padrinos van a recibir de este sirio la luz que después van a compartir con sus aljados. Tomen la vela en su mano los padrinos, las madrinas y solamente ustedes, padrinos y madrinas, pónganse de pie. antes de proceder a este rito de la luz, solo les recuerdo queridos padrinos y madrinas lo que ya saben que no vienen solo a acompañar a una misa a un rito a sus ahijados, sino que van a hacer un compromiso con ellos, un compromiso de caminar los caminos de la fe con ellos, un compromiso de darles buen ejemplo con la palabra y con el testimonio de su vida. Sí, padrinos, madrinas, les voy a invitar a que tomen conciencia de esto, nadie los obliga a ser padrinos, estoy seguro que lo hicieron con mucho cariño, por eso díganle a su ahijado siempre, ¿cómo estás mi ahijado? Y ustedes a sus padrinos, ¿qué tal padrino, madrina? Que se estén recordando de esta manera esa relación de fe que hay entre ustedes para que caminen como buenos bautizados ambos, como discípulos de Jesús y dejando que el amor de Dios, el Espíritu Santo sea visible en su relación y se haga visible y se proyecte en su familia y en los que le rodean. Si alguien me dice es que yo no puedo ser un buen padrino porque no estoy viviendo mi fe, entonces yo le digo no te preocupes, mira, en este momento tú que ya estás bautizado, que habita en ti el Espíritu Santo, en este momento dile Espíritu Santo, renuévame interiormente, hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva para que yo pueda vivir mi fe y entonces pueda ser un buen padrino con mi ahijado, los que necesiten, los que quieran, háganlo en su corazón en este momento y vamos a proceder entonces a este rito de la luz. Gracias. ¿Ven? Nadie se queda con la luz para sí, va a llevarla a los demás. Ahora los presbíteros se van a distribuir y van a llevar en medio de cada isla, de cada grupo, la luz y a los extremos. Van a estar al pendiente de que muy rápido todos tengan su vela. Que encienda su vela, pásenla a cuatro o cinco más. Nadie se quede ya con su vela encendida. Voltea a su alrededor y ofrezca la luz de Cristo. Este momento es en silencio, porque es meditativo. Nadie habla. Solo estamos contemplando la luz de Cristo en esta vela encendida. Solo estamos contemplando el fuego de amor, fuego del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. Es la luz de Cristo. Y Cristo es la luz del mundo. Es el fuego del Espíritu Santo. Es un fuego de amor. Cuánta necesidad tenemos de que este amor nos inunde. Que nos sintamos verdaderamente amados para vivir nuestra vocación al amor. Así, vamos a ahora concluir este signo de la luz, pidiendo a los padrinos, que en señal de su compromiso de caminar los caminos de la fe con sus aijados, que lo van a tomar muy en serio, en señal de eso, levanten su vela encendida, muy en alto. Miren qué hermosísimo escenario. Bien en alto. Nadie esconda la luz de Cristo. Así tiene que ser nuestra fe. Que brille, que dé luz, donde quiera que nos hagamos presentes. Para que muchos den gloria a Dios y abran su corazón a Cristo Jesús y sean muy felices como nosotros. Vivamos así nuestro bautismo, nuestra fe, con la luz de Cristo siempre por delante. Ahora los aijados, las aijadas, se van a poner frente a frente, cara a cara, con su padrino, con su madrina. En silencio, mirando a su padrino, mirando a su aijado. Antes de entregarle la vela, el padrino, la madrina, dígale así a su aijado en voz alta. Que todos escuchemos muy fuerte. Recibe esta vela encendida. Es la luz de Cristo. Es el fuego del Espíritu Santo. Y vive de acuerdo a tu dignidad. De bautizado y confirmado. Y cuenta siempre con mi ayuda. Ahora le entregan con mucho cariño la vela a su aijado. La recibe cuidando que no se vayan a lastimar con la cera. Y ahora el aijado, la aijada, con la vela en su mano, mirando a su padrino, mirando a su madrina. Dígale así, en voz alta. Que todos escuchemos. Gracias por estar conmigo. Ayúdame a vivir mi vocación. De discípulo y misionero de Cristo. Y que Dios te bendiga siempre. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora todos de pie y mirando al frente hacia el altar. Los confirmandos tienen en su mano la vela. Vamos a hacer en este momento la renuncia al pecado y la profesión de fe, como lo hicieron nuestros papás y padrinos, en nombre de nosotros, el día de nuestro bautismo. Primero, la renuncia al pecado. Yo les pregunto y ustedes van a contestar, sí, renuncio. Lo van a decir con fuerza, con convicción, de manera personal. ¿Renuncias a vivir en el pecado para que vivas en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las invitaciones del mal para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncias al demonio, a Satanás, que es el padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. Ahora vamos a hacer la profesión de nuestra fe. Es decir, vamos a expresar en qué es en lo que creemos. Esto que decimos ahora son las verdades fundamentales de nuestra fe. Yo les voy a preguntar, pero ahora no van a contestar individualmente, sino que van a contestar en comunidad, en familia. Porque nadie cree solo, nadie va a Dios solo. Vamos en familia, vamos en comunidad. Por eso la respuesta a cada pregunta va a ser, lo que yo creo, es lo que tú crees. Lo que tú crees es lo que yo creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, que murió, resucitó, subió al cielo y vendrá al fin de los tiempos? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que hoy viene a poner su morada en cada uno de estos hermanos que van a ser confirmados, como descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creemos. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Esta es nuestra fe, en la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos de esta manera al momento central de la confirmación. Les invito a vivir intensamente este momento. Primero, imposición de manos. Como lo hacían los apóstoles en la primitiva iglesia, para invocar al Espíritu Santo, yo voy a imponer mis manos sobre la cabeza de los que van a ser confirmados. Esa es mi intención. Después, voy a decir la oración principal, donde le pido al Espíritu Santo, al amor de Dios, que venga y ponga su morada en ti, para siempre. Es como una huella indeleble. Estará siempre el amor de Dios en ti. Y después, cada uno va a ser ungido en la frente, con la cruz de Cristo, con el Santo Crisma. El Santo Crisma es un aceite especial, con un olor muy agradable, hecho con esencias de flores, perfumadas, de rosa, de nardo, de jazmín. Y con ese crisma, te haremos la señal de la cruz en la frente. Esta es la parte central del sacramento. Vamos a vivirla, pues, intensamente. Nos preparamos para este momento. Verán, cuando imponga las manos, voy a pedir a los sacerdotes que están a mis lados y que me van a ayudar a ungir, que ellos también impongan las manos. Como decimos y sabemos, este es un sacramento del obispo, pero yo los delego a ellos. Por eso, porque van a ungir, les pediré que en su momento también levanten sus manos juntamente conmigo. Nos preparamos todos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos que renacieron ya la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con sunción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Oramos todos un momento en silencio. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a proceder ahora a la crismación. Cuando el sacerdote, haciendo la cruz en la frente y ungiéndote con el santo crisma, te diga tu nombre, fulano de tal, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, contesta con tu padrino, con tu madrina, fuerte. Amén. Y luego te va a decir, la paz sea contigo y respondes, y con tu Espíritu. Y sigues circulando. Por favor, les pido, apaguen su vela para que el ambiente no se caliente. Sería un signo muy bello que siguieran con su vela encendida, pero por ese motivo, apáguenla, no se lastimen con la cera caliente. Y por favor, en silencio absoluto, siéntense, por favor, todos. Y ahora pongan aquí su mirada, porque van a descender los ministros, los presbíteros, para ungirles. Y déjense conducir por las personas de orden. Así permanecemos en absoluto silencio. Mientras otros son ungidos, tú te preparas. O bien, si ya te ungieron, comienzas a dar gracias. Por favor, hacemos ese ambiente de silencio y oración hasta el final. Vamos a poner un canto o algunos cantos discretos al Espíritu Santo, que nos ayuden a tomar una actitud meditativa en este momento. Gracias. 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 Encuentro corazón el reino de Dios que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos oh lleno. Señor que enviaste a tus apóstoles el Espíritu Santo. Que hiciste por por medio de ellos y sus sucesores ese mismo Espíritu fuera comunicado a los demás creyentes, te rogamos que estos nuevos confirmados puedan difundir en el mundo los mismos frutos que produjo la primera predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a vivir con devoción esta misa de su confirmación. Algunos de ustedes harán su primera comunión. Sobre el altar se están preparando las ofrendas, el pan de trigo y el vino de uva, que se convertirán por las palabras de la consagración en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a seguir los gestos de la ofrenda del pan y del vino con los que ofrecemos todo lo que somos y tenemos a Dios. Y disponernos así después a la consagración para que llegado el momento reciban a Jesús, al Dios hecho hombre, en la comunión. En silencio nos sentamos y nos ayudamos para este momento de ofrendas con el canto de ofertorio que tengo en mis manos, reconociendo aquí a Cristo Jesús. Y mientras yo hago la fracción del pan, cantamos todos con devoción el Cordero de Dios, como preparación inmediata para la comunión. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, y nos ayudamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta comunidad de Dios, no sea para mi casa de manera especial. Quienes van a hacer su primera comunión, tomen conciencia de que van a recibir en este sacramento al mismo Jesucristo, nuestro Dios hecho hombre y Salvador. El pan de trigo se convirtió en su cuerpo, el vino de uva en su sangre, según lo que Él hizo en la última cena, y confió a su iglesia que lo hiciera en memoria suya. Cuando lo comas, te va a dar el sabor del pan, porque los accidentes no cambian, pero tu fe en la que fuiste bautizado te asegura que ya no es pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. que esta sea la primera de muchas otras comuniones. Ir a misa y no comulgar, es como ir a un banquete y quedarnos sin comer. Así como alimentas tu cuerpo para estar sano, para trabajar, para estar vivo, así no descuides este alimento del alma, el alimento donde Cristo se quedó con nosotros en nuestro peregrinar hacia la casa del Padre. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo del Señor Jesucristo, guardo bien. Gracias. 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 Ha llegado el momento de la comunión. Pasarán los presbíteros a los lugares donde se hizo la unción. Todos harán el giro, circularán igual que para la unción, pero recuerden, quien no va a comulgar para evitar confusiones, cruce así sus manos y no se detenga. Vaya derecho y solo se acerca el que se confirmó y los padrinos o madrinas que se prepararon, que están en estado de gracia para recibir el banquete de la comunión.